¿Qué tal? Buen día, Alecí. La verdad que una alegría porque es mucho dinero para el lago, son 110.000 pesos, así que una alegría porque le había tocado estudiante, independencia, subsidios de 100.000 pesos también por parte de Secretaría de Deportes, así que es un gusto que le toque ahora al lago, y bueno, también en el marco de los ENDA, de estos encuentros nacionales de deportes alternativos que esperamos hacer todos los años. Bueno, recién en eso estábamos hablando con Ricardo Acuña y él nos contaba que están trabajando y seguramente a medida que van terminando los diferentes clasificatorios en noviembre y vuelven los ENDA, si Dios quiere, aquí a nuestra localidad, ¿no? Bueno, estamos discutiendo eso a la fecha, si es octubre o noviembre, estamos viendo un poquitito a ver cuándo se confirma, pero sí, bueno, la idea, hay un proyecto de fondo que es el, creo que el más importante de todos para nosotros, ¿no? Que es poder capacitar a todos nuestros profesores de educación física para que ellos puedan transmitir a los chicos, a la gente de nuestro pueblo, qué son los deportes alternativos. Y este año incorporar algo que para mí es fundamental, que es cuando hablamos de inclusión, gente con alguna discapacidad, la verdad es gente de mayor edad, digamos que esto no es un deporte que tenga que ver con la alta competencia, con la gente joven, atlética, sino con una cuestión de inclusión. Así que es muy importante que nuestros profes se capaciten y para eso hay que hacer un trabajo a largo plazo, como todo, lo que se hace bien. Así que estaremos firmando un convenio en breve para empezar la capacitación de todos los profes, no de Levalle, de Levalle, de la cautiva, un montón de pueblos que, ya sé que está Villa General Belgrano, bueno, un montón de pueblos. Queremos, creo que somos aproximadamente 20 los que iniciamos esto para que se capaciten y vengan esos 20 después a competir a Levalle, pero también que nosotros y nuestros chicos puedan entender qué es cada deporte. Por eso es importante que los profes también se lo trasladen en la escuela, ¿no? Claro, porque después se pueden seguir practicando. Claro, que se practiquen y que se entienda que se juega, ¿no? Porque uno cuando ve jugar al fútbol, sabe, todos conocemos bien a mente las reglas, digo, pero en estas cosas que son muy extrañas, a pesar de ser muy antiguas, ¿no? Son extrañas porque uno no las conoce, ¿no? Es como el deporte que uno no conoce, pero uno no entiende. Entonces es interesante que se aprenda para practicarlo o para entender lo que uno está viendo, ¿no? Recién nos contaba, decía la gente de Nación, que, bueno, este no va a ser el primer subsidio seguramente para el lago, que este es el puntapié inicial, a medida que se vayan terminando con las diferentes obras y se vayan presentando estos proyectos, seguramente más subsidios van a seguir llegando, ¿no? Bueno, se los dijo bien claro la gente de Nación, digamos, que no era este el único, sino que había que rendirlo y hacer las cosas bien para que vengan los próximos. Así que nosotros hemos entablado una relación con Manuel y con la gente que viene de Nación. Saben todos que yo estuve con el secretario McAllister el año pasado, digamos, reunidos. Hay una gran predisposición. Hay recursos, así que hay que ir haciendo las cosas bien, cumplir con los proyectos para luego solicitar otro más. Así que es un gusto porque nos están avisando de que hay dinero disponible, ¿no? Y el acompañamiento seguramente para vos es importante, tanto de la gente de Nación como de los juegos alternativos. Sí, nosotros saben la relación que tenemos con Nación, con todos los ministerios, la verdad. Y para nosotros es muy importante porque es lo que decíamos cuando hicimos los ENDA por primera vez. O sea, de Valle ni ningún lugar del sur va a ser capital de algún deporte ya extrafamoso, mundialmente conocido, de los superpopulares, porque eso lo va a llevar obviamente a Buenos Aires, Córdoba. Con suerte Córdoba, digamos. Nosotros tenemos que estar en otro lugar. Y aparte, el deporte de alto rendimiento ya tiene su espacio, ya tiene su sponsor, tiene su funcionamiento. No vamos a descubrir nada. Creo que lo que descubrimos y lo interesante es que a lo mejor el Nenica a lo mejor no tiene la mayor capacidad para jugar al fútbol, o que no tiene la mejor preparación física a lo mejor, pueda hacer otro, alguna otra cosa que esté adaptado a él. Lo mismo que la gente que tiene una discapacidad o la gente de mayor edad, digamos, empezar a hacer una cuestión más inclusiva y que no sea lo importante estrictamente ganar, sino realmente participar y hacer deporte, ¿no? Claro. Fede, nada, gracias por ahora. En cualquier momento seguimos obviamente con todo lo que tiene que ver con la gestión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, esperemos que realmente el lago disfrute porque son unos cuantos peces, ¿no?